Los niños serán diputados por un día. Un grupo de niños de entre 6 y 12 años visitaron las cortes convirtiéndose en diputados por un día. Mira, a mí me parece muy bien que vayan a las cortes y vean lo que allí se hace y lo que sea. Pero es que desde que ha sido diputado ha vuelto muy raro, que se lo digo yo, hombre, que lo mando a comprar el pan y me pide dietas por desplazamiento. Y luego resulta que dice que la hora de irse a la cama que tiene que ser consensuada. Digo, sí, hombre, sí, como que tengo yo a tu padre de mi parte. Y luego hace pactos con sus hermanos y mis propuestas nunca salen para adelante. Perdón por alusiones, pero me veo en la obligación de presentar una enmienda al menú de esta semana. ¿Pero qué está diciendo de enmienda ni enmienda? ¿Le parece a usted esto normal, hombre? Puedo prometer y prometo que yo y mi grupo de hermanos conseguiremos lo propuesto, que no es poco. Y lo haremos con talante, con consenso, con confianza. ¿Pero qué es lo que ha dicho? ¡Si no ha dicho nada! ¡Que esto es demagogia! ¡Que es que se lo digo yo! ¡Que está muy raro, hombre! ¡Mira! ¡Castigado! ¡Venga, delante de mí! ¡Hala, venga, sin cerrarle a la cama! Lo siento, pero tengo inmunidad diplomática. Inmunidad mucha cara es lo que tienes tú. ¡Venga, tira, tira delante de mí!